Hoy que puedo recordar Todo aquello que viví Separado de tu amor No había razón para vivir Como anduve solo Y sin tener a dónde ir Ni lo imagino Ahora que tú vives en mí No sabría vivir sin ti No puede ser No sabría vivir sin ti No sé qué hacer Si todo el amor que busqué Lo encuentro en ti Siempre Siempre ¿Y ahora qué puedo mirar? Todo lo que has hecho Por mí Al entregarte En una cruz Pagando el precio De dolor Si miro tus ojos No necesito Nada más Dicen que me amas Y que siempre me amarás No sabría vivir sin ti No puede ser No sabría vivir sin ti No sé qué hacer Si todo el amor que busqué Si todo el amor que busqué Lo encuentro en ti No sabría vivir sin ti No sabría vivir sin ti No sabría vivir sin ti No puede ser No sabría vivir sin ti No sabía vivir sin ti Lo encuentro en ti